¡Oligarca, caballero, prototipo de negrero! ¡Oligarca, caballero, prototipo de negrero! ¡Que explotaste, san obrero, sin tener de compasión! ¡Azolado la campana, anunciando el nuevo día! ¡Para el pueblo que vería, empeoró su salvación! ¡En vivo, los bantoches! ¡Oligarca, caballero, que fumas cigarro a mano! ¡Que vivís en la abundancia porque sos explotador! ¡Que tu mano nunca supo, ni de pico, ni de pala! ¡Para vos de entraña mala, solo queda la prisión! ¡La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido! ¡Que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón! ¡Juan Perón! ¡Que por ser hombre de derecho, con los hechos ha respondido! ¡A llamado de la patria para el bien de la nación! ¡Sí, señoras, señoras! ¡Viva vida! ¡Viva vida, gritan todas las mujeres argentinas! ¡Viva vida, eternamente nuestra jefa espiritual! ¡Que es la obra más humana, más cristiana y más divina! ¡Ha luchado junto al líder, por justicia y libertad! ¡Menos pobres, menos ricos y mezquinos sentimientos! ¡Es el lema del gobierno, el chocar de la nación! ¡Este pueblo de argentinos, de elevados pensamientos! ¡Que jugándose el destino, da la vida por Perón! ¡Por Evita y por Perón! ¡Por Néstor y por Cristina! ¡Por las 44 almas que quedaron en el mar! ¡Por los 30.000 compañeros desaparecidos! ¡Ahora y siempre, hasta la victoria siempre! ¡Que es la obra más humana, más cristiana y más divina! ¡Ha luchado junto al líder, por justicia y libertad! ¡Viva Perón, carajo! ¡Viva Perón!